¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, venga! 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 ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Venga, arriba! ¡Venga, Paula, vamos! ¡Ánimo, venga! ¡Vamos! 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 ¡Va vuelta! ¡Va vuelta! Venga, venga, dale, dale Venga, dale, 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 dale Venga, dale, dale, dale Venga, dale, 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 dale Venga, dale Venga, dale, dale Venga, dale, dale Venga, dale Venga, dale, 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 dale Venga, dale, 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 dale Venga, dale, dale Venga, dale, 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 dale Venga, dale, 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 dale Venga, dale, 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 dale ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¿¡Vamos! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, 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 dale! ¡Vale! ¡Arriba, arriba! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Venga, venga! No, no, no ¡Vamos! 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 La Cámara de la Cámara ¡Suscríbete! 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 Ahora vamos a continuar con el puerto de abuelto, si te gusta, esperamos de conseguir las últimas vueltas Supone que esta vuelta va a estar en el camino a estos tiempos por Martín y Mariamus Y ahora hay que estar en la acción entre Lucía Montale y Aira Arullo Lucía Montale que pasó el segundo a tres segundos, que ignocia la luz respecto y también en la tercera plaza Y el tiempo estuporado en el puerto anterior es de 25 minutos y 6 segundos ¡Suscríbete al canal! ¡Va! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Yeah, we're here with our friends. I will send you some pictures. I would love that. Thank you. So fun. That was really fun. It's fun, but it looks like it's just flat. But this is really cool. I'm very happy that I skipped nationals to come here. Good. I will send you. I would love that, ok? You too It was fun, it was fun, it was fun It was fun, it was fun Tomorrow doesn't look as fun No, it looks boring Yeah, that was really cool You were getting here for what? Yeah, I just came I'm just doing whatever Yeah, I wish my drove so much to get here That it was like 8 hours a day for 3 days to drive It's not as good training as I've hoped I'm so happy, it's warm Yeah, this part of Spain is warm Not in the road Yeah It's not so warm there No, I'm really glad I came It's a... Are you going to do Christmas? Are you going to race World Cups? No, I don't get to do the Christmas ones Yeah Because the Americans are all... The fast Americans are coming Yeah, I don't know if I can stay after January Because of the visa It's already been here too long If I can then hopefully I'll do the France hookup But yeah I might have to go home Maybe... I mean it's not very far for you right? For France it is Is it North France? Yeah I don't know, maybe 19 hours Oh my gosh Oh It's like 9 It was like 20 to get here Yeah No, it is worth it though I think... You only live once Yeah You do crazy shit The park in the olive trees You don't think you've ever seen an olive tree before? No Yeah, no, it's cold Cool Ok, we'll find some water It's too hot In a group of 4 In the group of 4 Grifan and Hermann Almost, almost Well the crowd We're here with the bus to the race in Asturias So we have prepared for the going to start Take a little bit of what's going on in this season of 2019 and we're here with my man este tema que están al frente de la clasificación de la copa de españa sub-23 estando listado de esto de hecho a los palipantes bueno contamos el ganador del año pasado y mal este va que está aquí con nosotros que visual y que fue segundo el año pasado fue el tercero javier ruiz de la harina la rique este año es un primer año en el que no está ya en competición 20 campeón de españa de ciclocross en 2017 victoria para tomás misérez tomar misérez también destacando los europeos en mundiales el campeón del mundo también las categorías máster y 2016 felipe ors la victoria de siendo todavía activista de la categoría sub-23 en lo que está haciendo también la prueba de apoyo ya que está bien con nosotros con también a ver y mira mira marian bosque con nosotros como marian borsa la que también salgamos nuestra campeona del mundo lo que la disputa de la carrera y antes salgamos como no también al director deportivo que es nos acordamos del equipo tvm tvm y con el que está aquí hay un baile de 5 victorias de tapa la vuelta a españa en 4 en el giro 2 victorias de tapa en el club de francia como estas bien todo posto enhorabuena también volvamos a ganar la vuelta atención la salida de la prueba masculina esto es apurado el tiempo y vamos a salir murián vemos a felipe ors primeras posiciones vemos también avanzado igual todos sus 23 también muy bien situado atención al turista francés que este viene completamente vestido de blanco suerte para todo sé para lo que la carrera dame llamosa y juliano norteamericano con los primeros compases de la carrera así que felicidades y con la prueba y sobre todo con lo que es esta competición que nos están brindando nuestros con nuestros colores y en estos primeros compases esto es primera vuelta al circuito de la carrera también a la categoría que sube de tres van a destacar el golpe de hacer que está frente a la clasificación de la cogera valenciana 17 francisco cartero que es segundo con gato siendo el corte con martínez es cartero no es que no se consigue nada no es que 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 no no es que 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 no es y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Agosto! ¡Para tres veces no viven, ahora cycbertas! ¡Bueno! ¡Es鳡ia Independence! ¡Lo tengo que marijuana! ¿Como mañana? Si, mañana es ¿Qué va a hacer aquí? Sí, a ver, a repente ¡Estoy muy lógicada! ¡Vamos! ¡No! 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 Gracias por ver el video 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 Yeah, Drew, you're in 10 right now Gracias por ver el video 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 And that is a wrap